Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, en el país que se encuentren, en el estado que se encuentren aquí de la USA. Hoy les voy a hacer un video donde vive gente de alto rango. Como quien dice, son los que dirigen el barco, por los que llevan la batuta. Estoy en un área aquí de Houston. Aquí es Sugarland, Texas. Les voy a hacer un video de aquí, para grabarles un poco, como son estas colonias. Aquí en esta colonia, aquí la gente tiene su presa privada. Aquí pescan. Aquí tienen sus yates. Para pasarla un bien, bien un fin de semana. Pero aquí es privado, aquí no es turístico. Aquí es privado de la colonia. Aquí solo la gente que vive aquí puede pescar. Aquí no hay permiso para la gente que viene de afuera. O como yo, que quisiera pescar. No me dan permiso. Solo que yo me diera permiso alguna persona, de las que viven aquí en esta colonia. Así sí podría pescar aquí, andarme paseando. Aquí en este, en este lago. Está precioso. Está demasiado grande. Aquí en esta colonia vive casi puro americano. Bueno, verifico, es puro americano. Aquí no hay gente latina. Que yo sepa hasta el momento. Aquí nomás vive solo una persona que es de color. Es la única persona que vive en esta colonia. Verifiqué por alguna persona que conozco aquí, antes de grabar este video. Porque aquí es exclusivo. Y otra cosa que es muy caro. Muy caro para nosotros, los latinos. Bueno, no digo que no podamos comprar. Algunos sí pueden comprar. Pero pues, aquí es muy caro todo. Exclusivamente como las taxas. Aquí es muy costoso para estarlas pagando. Y pues, no pagaríamos este tipo de, de pagos. Porque, pues, necesitaríamos tener un buen trabajo. Para pagar aquí, en estas propiedades. Pero, pues bueno, me dieron permiso aquí a mí de entrar. Y aquí les estoy grabando un poco. La colonia. Esta es una colonia en Chevrolet, Texas. Se las estoy pasando para que la conozcan. Y también miren que hay unas áreas muy bonitas aquí en unas colonias. Así como hay. Hay colonias de bajo nivel. Hay colonias de medio nivel. Y de alto nivel. Esta diría que es una de las mejores colonias. Que he conocido. Por todo. Tiene su lago. Y las casas son demasiado grandes. Otra cosa. Caminas por la calle y no hay basura tirada. Como en otras colonias. Hay demasiada basura que tiramos nosotros mismos. No tenemos cuidado. Aprovechamos a perder un poco la colonia con tanta basura que a veces tiramos. No nos importa cuidar el medio ambiente. Y esta gente si lo cuida. Y por eso las colonias cambian. Y por eso las colonias cambian. Porque eso va cambiando. Lo que tiras. Lo que tiras. Como vives. Eso cambia. Y cambia mucho. Hay colonias que están bien. Pero a veces la misma gente de la colonia. Empieza a hacer sus cosas. Y empieza a bajar de valor. Y cambia todo. Y les verifico que en esta colonia aquí no dejan pescar. Hay gente que viene de afuera. Aquí se te encuentran pescando. Te echan al policía. Y te puede arrestar por andar pescando aquí. Sin permiso. Es privado. Aquí la única forma. Para pescar. Es que alguien te deje entrar a la propiedad. Con permiso de una persona. Que tenga una propiedad en este lugar. Porque si no te lleva la policía. Y aquí la policía. No crean que va a durar. Unas dos horas para. Para llegar aquí. Llegaría como en tres a cinco minutos. Y no tendría chance de irte. Y por andar pescando. No creo que te guste estar preso. O que te sancionen una multa. Que no sé. De cuánto es esa multa. Por andar pescando. En un lugar privado. Aquí la gente tiene sus. Lanchas. Como les dije. Cada casa. Acá se tiene su lancha privada. Allá están otras. En frente. De las demás casas. Aquí salen a pasear. Los fines de semana. De tus señores. Con sus hijos. Su familia. Está bueno. Aquí está bueno. Como para que. Le dieran permiso a uno. Un día. De echarse. Una vuelta. Y andar en una lancha. Aquí en este hermoso lago. Pero no creo que. Lo consigamos. Porque. Esta gente. No creo que dé permiso. A mí me dejaron entrar. Porque aquí conozco unas personas de estas colonias. Y puedo entrar a las propiedades. No hay ningún problema. Pero aquí para entrar. No hay otra forma. Solo con alguien de gestuño de la propiedad de aquí. O un conocido. Yo que esté en una casa. Más o menos buena. En la parte de atrás. Está una casa grande. Ahorita se las voy a mostrar. Tiene su alberca. Tiene cosas. Espectaculares. Que yo no tengo. Pero en fin. Y lo raro que en estas colonias. Casi todos los que ven aquí. Es pura gente mayor. Aquí no encuentras. Gente joven. Viviendo. Y tiene unas grandes casas. Que a veces. Nomás vive la señora sola. El señor. O una pareja. Es muy raro. Unos pocos. Que he visto. Tienen hijos. Pero no. No tan pequeños. Casi todos son. Un poquito mayor ya. Un poquito grandes. Los hijos. Pero aquí les sigo grabando. Para que conozcan. Esta colonia. Yo ya la conozco. Ya tengo años conociéndola. Y años viviendo aquí. Y ahora se me ocurrió. Hacerles un video. Para que se den una idea. De lo que hay aquí también en Houston. Como les dije. Este es un área. En Churland. Texas. Es una colonia. De las más exclusivas. De las más exclusivas. Perdón. Que hay en Houston. Y una de las más caras también. Tienen sus yates. Están los jardines. Están los jardines. exclusiva de una persona que yo conozco, una casa muy bonita, tiene su alberca, tiene su jardinería, esta gente no se conforma solo con el lago, ni en todas las casas que aquí conozco, tienen su preciosa alberca, no les gustaría aquí echarse un clavadito aquí en tiempo de calor y tener unas coronas ahí para un fin de semana y si se pudiera pues también una carne asada, yo creo que si les gustaría, miren que preciosa alberca, no está muy grande pero si está preciosa, aparte como les dije tienen su lago como para la pesca, están en unas sillas, para sentarse, estar mirando allá el lago, para estar aquí, bañándose en esta ahorita alberca, miren que tal, está bonita verdad, tiene sus jardines, está bien decorada, aquí sigo grabando, como les dije hace rato, esta es una colonia privada, aquí andan sus patos, sus mascotas, aquí no los molesta a nadie, hay muchos patos por todos lados, a veces encuentran hasta los huevos de los patos, exclusivamente, sus nidos, aquí no los molestan, y son mansitos, y en otro lado estos patos ya no los habíamos comido, pero pues aquí no, porque son mascotas aquí de la colonia, estos andan por toda la colonia, aquí vienen por las casas, no los molesta, si miran cuantos hay, porque sigo grabando, ahorita estoy en la calle principal, la entrada de la colonia, y les voy a verificar algo que les dije hace rato, no es que lo diga yo, aquí les voy a enseñar el anuncio, que dice, que es una colonia privada, solo miembros, de aquí, para que no crean que lo estoy diciendo yo, aquí lo verifica, en la calle principal, que es una colonia, solo para la gente de aquí, digo, el lago es privado solo para la gente de aquí, disculpen, disculpen las confusiones, porque soy nuevo grabando videos, y pues uno que nunca había agarrado una cámara, no es muy fácil, estar hablando, y luego, para estar grabando con esta tecnología, que uno ni le sabe también muy bien, es un poco más difícil, aquí estoy en la calle principal de la colonia, y estoy grabando un poco de, aquí es el área donde, donde bajan los, los barcos, las lanchitas aquí para la gente que las pide, las compra, esta es la parte donde las bajan, como una pluma, me ha tocado en ocasiones mirar como las bajan, para ponerlas en el, en el lago, aquí hay unas embarcancioncitas más o menos grandes, pero ahorita no ando en el lugar donde, donde están, esas lanchas grandes, ahorita ando más adentro de la colonia, más atrás, pero está un pequeño muelle chiquito, donde he visto más embarcaciones más grandes, pero aquí les sigo pasando un poco, para que la conozcan, porque pues nada, yo ya la conozco, pero ustedes no, pues hoy ya la van a conocer, y ahí se las voy a poner en este video, para que la conozcan, ahí disculpe la grabación, no está muy buena, que está haciendo un viento aquí, que todo se mueve, se está moviendo todo, y como estoy arriba de un puente, no me deja grabar bien, bueno, amigos, aquí les voy a dejar este video, espero les guste, si desean conocer otro lugar, de aquí del Houston, háganmelo saber, y con gusto voy y se los grabo, para que lo conozcan, y gracias, ahí estamos, hasta el próximo video, gracias.